Hola que tal, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal Y hoy lo que os traigo es un unboxing en directo de la tienda de las manualidades Que contiene el material para realizar mis próximos proyectos en colaboración con ellos Y nada, vamos a abrirlo porque estoy deseando ver que tiene Y de paso pues crearos un poco de ansia Pesa bastante la caja Me he pedido unas cosillas que supongo que me las han metido en esta caja Y eso, no sé qué más contaros, es que estoy muy contenta Esta caja se ha hecho esperar, porque mi querido repartidor Hoy está muy atareado y me la ha traído muy tarde A ver, ya Bueno, 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 lo que estoy viendo Ya me estoy muriendo A ver Oh, qué bonita Una tarjeta navideña Muchísimas gracias Qué bonita es Qué fría está, hace muchísimo frío en la calle Oh, qué bonito Muchísimas gracias, si os quiere mogollón Qué más Esto, no sé qué es Uff Creo que es un regalito para mí que luego lo veré Y creo que es dulce, tiene pinta Vale, me he pedido los renitos Ay, qué monos son Qué chulos Se los vi en un vídeo Y me encantaron Y bueno, pues Se los pedí A Marta y a Silvia Y hoy Son muy guapos Y nada Que voy a hacer una cosa con ellos Y os subiré el vídeo en el canal Para que veáis lo que hago Viva la Navidad Qué más Tinta Bueno, antes que nada También me he pedido Que es que me voy a pasar un poco al lado oscuro Del Miss Media Pero solo un poco Las ceras nuevas De De Finaber La Grafito Y la Blanca Perlada Que voy a usar En breve Y lo vais a ver Dentro de nada Bueno Esperad un par de semanas Vale Dejadme hacerlo Bueno y ahora sí, así Ahora vamos a ver Qué hay por aquí Ay, silicona líquida Genial La verdad es que Es un pegamento Que yo no controlo nada Creo que no lo he usado jamás Y tengo ganas de ver Cómo funciona Así que Gracias Tinta de embossing Versa Mark O sea que aquí va a haber algo Relacionado con el embossing Y aquí estás Guau Unos polvos de embossing Del Indies Estos son Pues no sé cuáles son No tienen los nombres en inglés tan complicados Colores vibrantes Super finos Deben ser de los finitos Dos tonos Dos tonos Que crecen Cacetines fuera Bueno en fin Que Que voy a abrirlo un poquillo A ver A ver Vamos a ver Uy Este que se ve todo Borroso Vale Aquí Que con los brillos Qué mal Bueno Este es oscuro No veo ni torta Con los brillos Y se llama Boogie Don Black O sea que este es negro Perfecto Este es con un marroncito Cobre Vale Coolman Cooper Un tono así Cobrizo Esto luego me meto En la página web Y me entero Un poquillo más Creo que son de los Super finos Pero en fin Que os lo dejo por aquí Escrito cuando me entere Plata No sé qué Muy bien Este es verde Qué bonito este tono De verde Give me five gold ¿Eh? Ah no es verde Es dorado Ala Pues parece verde Pero bueno Será un dorado Antiguo Ay Qué ganas de estrenarlos Y este que es clarito Vale Blanco Wuthers Pues ni idea No tengo ni idea Pero todos los polvos Del Indies Qué mal ha sonado Todos los polvos De embossing Del Indies Y todos los productos Del Indies En general Molan Mogollón Ojales Metálicos Y Color Aqua O sea Verde Aguamarina Y en tonos Metálicos Uy Chirimborcios De metal Qué guay Son como Unas esquineras Y Unas manillas De reloj Y mirad Qué grandes Y pesan Muy chulas Estas eran De esta marca Y cómo se llama Bueno Os la dejo por aquí Escrita Ya De la marca Está guay De cosas metálicas Oye Estoy que me salgo No doy una Ay Y esto Esto Es una Plegadera De hueso Pero de hueso Hueso Yo creo Tiene toda la pinta Qué guay Qué guay Del Paraguay De verdad Que es que estoy emocionada Llevo esperando Todo el santo día Esta caja Y se me ha hecho tardísimo Maderitas Ajá Las nubes De Dusty Attic Diseñadas por Nuestra querida Nuneca Y unos Marquitos Con forma De sellos Muy bien Y ahora vamos a ver Los papeles Que es la colección De Craft of Love Age of Gentleman Que ahora vamos a abrirla Y la vamos a ver Y la colección Cuando sea mayor De Manoli Navarro Que es súper bonita Esta colección Y súper especial Ahora mismo la abro También me han enviado Esta Eco piel Con textura De color piel curtida En azul oscuro Que son una pasada Es que parece piel beige Parece piel Es una verdadera pasada Y luego esta otra Que es Efecto Que rara es Vamos a buscar el nombre Esta es Efecto tela Jeans Azul Vaquero Que es muy Muy chula Muy bonitas las dos Muy muy bonitas Mirad Es que parece tela vaquera Luego al tacto Es como muy suave Como engomada Pero a la vista Parece que sea tela vaquera Y luego que aquí Ajá Que susto Hay 1, 2, 3 y 4 cartones Cartón gris Cartón contra colado Cartón de encuadernar Y cartulinas lisas En estos dos tonos Que os digo cuáles Este es el color Gris ceniza Y este es el color Pólvora Y esto es lo que hay en la caja Vamos a ver esta colección De papeles Que va a ser el proyecto Que voy a realizar El mes de diciembre Y ya quedan menos Así que Atentos Al canal Que ya veréis Que proyecto Voy a hacer con ellos Este grafo clock Son 6 papeles De 250 gramos Y tienen unos estampados Alucinantes Y ahora pensaréis ¿Pero qué vas a hacer tú Con solo 6 papeles? ¡Ah! Pues ya lo vais a ver Vale Aquí tenemos Un montón de etiquetitas Para recortar ¡Uy! Me encantan Primer papel Estampados masculinos Aquí lleva piezas metálicas Muy muy chulo Segundo papel Azul Este color Marrón Bueno Amarronado Una silueta Bueno Una silueta No Unos motivos masculinos ¿No? Esto es el whisky El puro En fin Muy muy masculino Me gusta más este La gorra El reloj Las flores Y por detrás Un básico Muy muy bonito La siguiente Un estampado Con piezas de ajedrez Preciosa Y por detrás Bombillas como antiguas Muy muy chulo La siguiente cara Estos tonos azules Así azules ¿Veis? En esta esquina Una composición floral Porque aunque sean papeles Pensados sobre todo Para trabajos masculinos Mirad que bonitas Quedan las flores Y aquí tenemos La silueta Del diente El man Del caballero Ahí Con el cochecito Y la Y la farola Letra escrita Muy muy guay Y por detrás Fijaros Este papel Buenísimo No tiene nada Pero tiene un encanto Los tonos rompen un poco Me gusta Aquí tenemos Otro tablero De ajedrez Mezclado con Bombillas Y cosas Tipo engranaje Y por detrás Un básico También Estos básicos Para hacer layouts Por ejemplo Quedan muy guapos Las expertas En el Miss Media Saben más De esto que yo Y por último Tenemos este Que tiene El Mirad El barril De El barril Del vino Botas Botines Unos motivos Muy bonitos Aquí un poco De flores Y este fondo Que tiene Un montón De cosas Y la trasera Pues me parece Brutal esta Me parece Súper chulo Con Con estos aparatos Que no sé muy bien Que es La bombilla En fin Que es una colección Muy muy chula Y que será Será lo que vaya a hacer Yo con ella Pues lo veréis Dentro de poco Y cuando sea mayor Es una colección De Con 12 papeles Impresos a doble cara Con una hoja De recortables Y los fondos Son de acuarela Y acrílicos Y es muy muy bonita Y muy muy especial Y con esto Pues haré un trabajo En enero Así que Yo os aconsejo Que os paséis Por la tienda De las manualidades Y os compréis Una colección Porque os va a gustar Y se van a agotar Muy bien Este cartoncillo Es súper gordo Nos puede servir Para hacer algo Fijaros Incluso el título Podemos recortarlo Y utilizarlo Y lo tengo al revés ¿No? A ver Ahí Ah no Es que están atados Ah vale Vienen en bloc Así que ponía bloc O sea que igual Lo he arrancado yo ¿Y por qué está El nombre al revés Jolín Es que Qué complicado Sois Lo hacéis complicado Lo hacéis complicado No sé Entonces es así Vale O sea que el bloc Se abre así Hala Empezamos Un fondo Pintado con acuarela Es que parece Que lo haya dibujado Una misma Súper bonito Es una doble cara Mira Esto va a ser difícil Por aquí Naves Y planetas Este de aquí Un fondo así Con más planetitas Y este planeta Que a su vez Es una bombilla Que más Por aquí Tenemos un fondo Con mochilas Mochilas y cuadernos Mira Para que lo veáis Vale La siguiente Piratas Tema pirata Aquí es que Para hacer un álbum A un niño Pues es muy chulo Barcos Lo que sí veo Es que hay que combinar Con papeles Más básicos Porque yo veo aquí Demasiado estampado O potente junto Las cosas piratas Ah Y de gramaje Si queremos usarlos A doble cara Bien Banderines Y mirad que ilustraciones Para recortar A ver Vamos a ver Así me voy Mirad que ilustraciones Para recortarlas Porque esto Si o si Pide meter la tijera Que monos Luego la trasera Pues parecen gemas Y súper colorista Como veis Azulones Así Añiles Rojos Casitas Y cochecitos Por detrás Un fondo azul Cielo Eh Y la siguiente Pues es como Algo así Geométrico Este Aquí ya empezamos A rebajar Tener fondos Más lisos Muy bien Y este De los marquitos Pues como papel O para recortar También está muy bien Los retratos Familiares ¿No? La niña El niño La niña Y un osito Muy cuqui Bueno Cuki moderno Este fondo También me parece Muy bonito Este me parece Súper bonito Simplemente Pues ya veis Es un fondo Verde oscuro Que se va degradando Parece una playa Y un cielo estrellado Un fondo De madera Aquí también Hay que meter La tijera Si o si Más riquitos Que pueden servir Para decorar Nuestras páginas Muy muy chulos Otro fondo De madera O sea que ya tenemos Para combinar Con estos Tan cargados Que veía yo Por aquí Mirad Este Este que bonito Queda Bueno En fin Que si no este vídeo Se va a alargar mucho Eh Mirad Aquí tenemos Cuatro Que no lo veis Cuatro dibujos Para un álbum De 15x15 Por ejemplo Eh Diferentes Opciones Por detrás Este de aquí Muy chulo Así gris Y aquí Otro para recortar Aquí hay que recortar Pero mucho 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 Fijaros Profesor Profesor Profesora Enfermero Jardinero Chef Pirata Astronauta O sea que tenemos Un montón de profesiones Ah claro Cuando sea mayor Ajá Diréis que tonta Pues lo acabo de pillar Cuando sea mayor Son las profesiones Que le gustaría tener al niño Anda Al niño O a la niña Anda Anda Es profesor Profesora Jardinero Jardinera Muy bueno Este de aquí Es un fondo Que también me gusta muchísimo Y más recortables En la Hoja trasera Y estos son muy muy rígidos Pues nada Esta es la colección Cuando sea mayor Y nada Ya veremos Que hago con ella Así que pues Que yo me despido Que por cierto El regalito Era esto Felices fiestas A todos Y pues eso Que nada más Que espero que os haya gustado Y muy pronto Empezaremos Con los proyectos Así que Nada más Que yo ya me despido Que besucos Cucos Para todos Y para todas Y recordaros Que os espero Este Domingo Este domingo En el canal Con un nuevo vídeo Adiós Adiós Adiós